A Cepello Girona somos un centro conectado. Disponemos de la última tecnología en rehabilitación con la Altergy y la diatermia y en el servicio de traumatología con la telemedicina. Nuestras instalaciones entraron en funcionamiento en 2017. Desde entonces cuidamos de la salud de 9.000 empresas y cerca de 67.000 trabajadores. Debido a un accidente de trabajo he tenido la oportunidad de conocer las nuevas instalaciones de A Cepello y también he de decir que he recibido un trato muy profesional y amable. No solo ayudamos a nuestros pacientes también nos preocupamos por nuestras empresas. Desde el Laboratorio Zipra queremos felicitar a la Mutua Cepello por sus nuevas instalaciones en Girona y animarles a continuar con este buen trato. Hacemos el día a día más fácil a nuestros asesores laborales. Con estas nuevas instalaciones en Girona A Cepello consigue dar un mejor servicio a los trabajadores y mutualistas. Desde el principio nuestra relación con A Cepello ha sido una relación total y absolutamente de confianza. Estas instalaciones nos permiten estar más cerca de nuestros mutualistas y fomentar la prevención con experiencias virtuales. El centro de Girona refuerza nuestra red asistencial en la zona y nos consolida como Mutua Líder en la provincia de Girona. Trabajamos día a día para estar cerca de ti. Girona A Cepello